Quiero comenzar presentando a los distintos panelistas, de hecho lo van a hacer ellos. Yo les voy a hacer una pregunta y que bueno, a raíz de esa pregunta que al final lo llegué ya a conocer. Quiero comenzar por Ramón Rubio. Yo a Ramón lo conocí hace algún tiempo en una sesión de formación y bueno, sobre todo profesional, lo dirá también era un poco, pero en tema de trabajo cuenta ajena, de búsqueda de empleo y en las tallas que hicimos aquel fue de LinkedIn. Ramón, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Muy agradecido y a gusto de tenerte aquí con nosotros. Agradecido, ¿no? Se me han dicho que luego hay un vino virtual al final, ¿no? Que por eso me he apuntado, no por otra cosa. Sí, sí. ¿Y quiere invitar al colegio? Bueno, sí. ¿Qué me ha llegado todavía el de tres partidos a traernos, no? Ramón, mi pregunta y de camino aprovechas para presentarte. ¿Cuál fue la primera vez que te dieron dinero a cambio de tu tiempo? Creo que tenía seis años y mi padre en unas vacaciones en el pueblo me dio dinero por lavarle el coche. Entonces yo creo que fue la primera vez que cambié mi tiempo por dinero. Aunque pensamos que todo el mundo cambia su tiempo por dinero para trabajar, tengo una anécdota que yo creo que puede ser interesante para todos, ¿no? Perdóname que me extienda. En la Unión Soviética, cuando cayó el muro de Berlín, una escuela de negocios española fue a dar formación allí y fue a dar formación a las élites rusas de momento. Entonces, utilizaron el método del caso y una de las preguntas era si en una panadería cobran a un rublo el pan y hay una cola de dos kilómetros y en otra cobran a cinco rublos es el pan y no hay nadie donde comprarías el pan, ¿vale? Y después de muchas vicisitudes, porque no estaban acostumbrados a hablar en público, supongo por medios de censura y esas cosas, dijeron que lo que harían era darle un tiro al capitalista que intentaba abusar del pueblo cobrando cinco rublos por la barra de pan. Pero, hombre, es que hay una cola tremenda. Y entonces se dieron cuenta de que los rusos no tenían en aquel momento ningún tipo de aprecio por su tiempo, no lo equivalían. Es decir, la sociedad moderna estamos acostumbrados a pagar por nuestro tiempo, ¿vale? Por eso estamos dispuestos a pagar un sobrepuesto, un sobreprecio por ir a un sitio donde no haya cola o donde no haya gente. Entonces, creo que todos en algún momento, trabajemos o no trabajemos, estamos dispuestos a recibir dinero o a pagar dinero por nuestro tiempo. Eso sí es importante. Muy bien, muy bien, Ramón. Pues sí, al final, muchas veces, a la hora de intentar optimizar un esfuerzo o donde invierto más, donde le he tenido el menos, calcula en tu cabeza el rendimiento, ¿no? Al fin. Creo que esa es la ecuación para saber si hago esto o no lo hago, ¿no? Muy bien. Ramón, ¿puedes comentarnos algo así breve sobre ti? Tipo, bueno, yo te he presentado como el experto en tema de trabajar por cuenta ajena. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, brevemente, por no aburriros. Tengo una empresa que hacemos desarrollo de software, somos 15 personas, una empresa chiquitita, y hace cuatro años me ofrecieron quedarme con una empresa de selección de personal, ¿vale? Se llama Interlogos, una empresa que lleva 25 años funcionando, y por mi formación, que además de esta mente cuadriculada que tenemos todos los ingenieros, ¿vale? Pues hice psicología hace mucho tiempo, entonces, esto de hablar con gente, seleccionar gente y buscar las personas idóneas por los sitios, pues es algo que tengo practicando, llevo practicando bastante tiempo, ¿vale? Entonces, ¿ahora mismo qué hago? Pues compatibilizo mis dos pasiones. Una es la de hacer software y gestionar proyectos, y la otra es la de buscar la persona adecuada para los puestos adecuados. Muy bien, ahora después hablaremos sobre esa opción, que es la del traje, entrar dentro del grupo traje, y es la de trabajar por cuenta ajena. Voy a continuar con Alejandro Domínguez. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien. ¿Cuál es la primera vez que te dieron dinero a cambio de tu tiempo? Pues yo creo que informalmente, probablemente, un día que decidí recoger castañas en el pueblo de donde pasaban los veranos y las vacaciones, y decidí venderlas, decidí hacer un poco de trueque, pero ya más formalmente cuando me dediqué a diseñar e implementar la web del negocio dedicado. Esa fue un poco la primera vez que realmente tuve esa transacción y esa sensación de, me están pagando por ese esfuerzo. Ahora, las castañas no eran esfuerzos. Qué bueno, y actualmente te encuentras trabajando también para cuenta ajena, pero sí que es verdad que antes de eso hiciste el doctorado. Cuéntanos un poquito, ¿eh? Tu situación actual. Sí, pues yo al acabar la carrera empecé a trabajar por cuenta ajena también y de ahí di el salto al doctorado. Hice un doctorado en ingeniería fotónica por resumir y también resumen el siguiente salto que di. Lo que hacíamos y lo que hago es usar las fibras ópticas que hay en la red metropolitana o en nuestras casas o incluso en el fondo del océano. Conectas un aparato y transformas esa fibra en miles de puntos sensores, miles de termómetros, miles de micrófonos. Y eso tiene una capacidad bestial, brutal. Si juntas dos factores, que puedes tener muchos puntos sensores, que puedes tener longitudes de transmisión larguísimas. Entonces, se pueden medir infraestructuras civiles, puentes, carreteras, presas, miles de cosas. Y con esa especialización que hice en el doctorado, me fui a trabajar a una empresa en Polonia que se llama Infotec, que es donde estoy actualmente, que se dedica a la fabricación de fibras ópticas y a la fabricación de sensores que usan estas fibras ópticas. Entonces, he tocado un poco todas esas ramas. También hablaremos ahora de esa posibilidad de sí o no hacer el doctorado y si puede tener beneficio, porque el doctorado dice, no, soy doctorado, si no te quieres dar un indicado a las clases, no me lo hablaremos, lo hablaremos. Quiero presentar ahora a Cristina Marquez. Cristina, ¿qué pasa? ¿Cuál fue la primera vez que te dieron dinero en cambio de YouTube? Pues yo creo que en la línea de Alejandro, algo de ayudar en casa, algo así, tipo, oye, ayúdame con esto y a cambio te compras unas chuches, cosas así. Pero luego ya un poquito más formal fue dar clase a mis compañeros, creo que fue en el instituto. Y ya bien, bien, fue en tercero de carrera en el verano que me busqué unas prácticas para ver ya un poco qué era eso del mundo real, ¿no? Yo ya tenía esas ganas antes de salir. Qué bueno, qué bueno. ¿Y en qué está ahora? Bueno, pues ahora, bueno, ya lo dijiste en el webinar pasado, compañero, estoy buscando trabajo, pero hasta ahora he estado investigando, volví del MIT de hacer una estancia allí de doctorado, me he graduado y ahora en búsqueda de nuevas aventuras y retos. A mí me ha hecho gracia porque han dejado pasar MIT como si fuese el frutería Don José, pero es el MIT. No soy muy presumida, pero sí, sí, el MIT, todavía estoy ahí procesándolo. Qué bueno. Por último, Alejandro ahora Rivera, cuéntanos cuál fue la primera vez que te dieron dinero en cambio de tu tiempo y ya terminamos la ronda de presentación contigo. No te escuchamos, no te escuchamos. ¿Vosotros lo escucháis a vosotros? No. Está muteado. No, pero no está muteado. No. No se lo diga. Quizá tenga que salir y volver a entrar. Algo típico de nuestra profesión. Martillazo. Ahora, a ver. Alejandro, habla. No, no. No, es que se ha oído un ruido y yo pensaba que había hecho YouTube. Pero se ve que si esto pasa en el hormiguero, puede pasar. Nada. Ahora. Bien. No sé qué tienen que ver los cascos con los micrófonos, pero lo he quitado y ahora funciona. Posa de Telecus. Que ingeniera de gasolina. Bueno, que buenas tardes a todos. Y nada, la primera vez que recibí dinero fue, pues, quiero recortar, vendiendo paludud de esta raíz que se mastica en el colegio. Que monté ahí una red de distribución en el recreo para pagarme parte de la granja escuela de ese año. Bueno, y ya más relacionado a, pues eso, a la profesión, en el 2007, que siendo estudiante de la carrera de Teleco, en la Carlos III, pues, empecé a realizar prácticas como becario en el grupo de radiofrecuencia de la universidad. Entonces, bueno, pues, de ahí ya continué más adelante contribuyendo con el grupo a través de un proyecto de fin de carrera, una tesis fin de máster y luego ya me embarqué con ellos en el doctorado. Actualmente haciendo doctorado en la U13-3M. De hecho, he hecho lo bien en orden correcto. Sí, es correcto. No, no, pero acabé el doctorado. Me doctoré en el 2016. Ahora mismo estoy trabajando en el Observatorio de Lleves y, bueno, la gente cuando dice Observatorio de Lleves piensan que es algo de encuesta. Ese es un centro de gastronomía que hay en el pueblo de Lleves, en Guadalajara, no muy lejos de la propia capital. Y, nada, pues, trabajo allí como desarrollador de ingeniero de radiofrecuencia y, bueno, hacemos receptores de radioastronomía que se aportan a observatorios de distintos puntos del planeta. Genial, genial. Yo he visto que ha entrado también Esther Álvarez, que me había comentado que a lo mejor no podía comentar. No sé si ahora ha entrado otra Esther Álvarez. Esther, ¿no está escuchando? ¿No lo estás viendo? Me parece. Bueno, mientras tanto, vamos a seguir. Si no, ahora la presentamos, ella también es panelista. Bueno, quiero comenzar con el primer punto, ¿no? Yo me gustaría que al final intentáramos repasar todo un poquito. Vosotros, ¿qué opinión tenéis sobre las salidas que pueda tener hoy en día en vuestro ámbito? Quiero que me hable del mundo del profesorado, mundo laboral, mundo emprendimiento, podemos tocarlo también. ¿Qué salidas creéis que tiene un ingeniero de teleco actualmente? Y quiero que hablemos también un poquito del máster, ¿no? El hacer el máster me va a ayudar, obviamente, si haré el doctorado, entiendo que sí. Pero, o sea, quiero que aportéis ese valor que yo creo que al final lo estamos buscando, ¿no? La hora de intentar decirle, oye, ¿hacemos el máster o no? ¿Cómo convencemos a esa gente? Yo quiero iniciar ese debate y el primero puede ser, por ejemplo, el que ha empezado Ramón. Cuéntanos. A ver, yo a nivel profesional, yo creo que estamos abocados a trabajar globalmente. A que, bueno, pues antes hablábamos, Cristina viene del MIT, Alejandro está en un proyecto que suena muy bien. El otro, Alejandro, está en un tema de radiofrecuencia. Al final, todos los proyectos en los que vamos a estar metidos van a tener un carácter multinacional. Y es muy importante para esos proyectos el homologar nuestra titulación con la de que tienen los ingenieros de otros países. Entonces, de ahí el máster yo creo que es fundamental, que es una pieza importantísima en este tipo de cosas. Me encanta la respuesta, me encanta la respuesta. O sea, pensando en fuera de España, que muchas veces me he vivido. Bueno, yo creo que la pandemia nos enseña a todos que ya no hay fronteras, ¿no? El que antes en nuestro mundo no iba a ir a trabajar a 200 kilómetros porque cogerme el AVE 200 kilómetros todos los días es una tontería. Pero es que ahora con la pandemia lo estoy haciendo a diario, no a 200, sino a lo mejor a 500 o a 6.000. Pero yo creo que ahora el mundo es global y posiblemente esto ha llegado para quedarse. Es decir, ya no vamos a volver a trabajar presencialmente. Entonces, homologar titulaciones, homologar capacidades, homologar otro tipo de cosas yo creo que es fundamental en esta época. Muy bien, ¿alguien quiere aportar algo? ¿Perdón? ¿Alguien quiere aportar algo a tu intervención? Yo puedo aportar también que justo lo leí hace dos días que en algunos países de la Unión Europea, y supongo que esto será como cuando se hizo el Tratado de Bolonia, que se expandirá al resto, en algunos cargos altos políticos y sobre todo de empresas donde te lo piden obligatoriamente. Entonces, quien tenga vistas a este tipo de puestos, desde luego, es algo que se les va a requerir. Muy bien, quiero aprovechar ahora que estoy viendo a Esther para presentarla. Con problemas con el tema de la parte de atrás, no sé por qué, ¿qué tal? Hola. A mí me gusta mucho tu librería, ¿eh? Sí. Y además rompes patrones, aquí estamos muy corporativos todos, pero tú has llegado a darle color al fondo. O sea, que no te preocupes. Quiero presentar, bueno, quería hacer la pregunta a Esther, ya rompí un poquito la parte de debate, pero así te integramos también en la mesa redonda. ¿Cuál fue la primera vez que te dieron dinero a cambio en tu tiempo y ahora mismo en qué están haciendo actualmente? Guau. La primera vez que me dieron dinero a cambio en mi tiempo no tenía que ver nada con la carrera. Yo he sido emprendedora desde siempre y todos los veranos hacía cualquier tipo de cuestiones, desde hacer rifas, trabajar en un bar o lo que sea. La primera vez que me dieron dinero a cambio de mi tiempo profesional como ingeniero de telecomunicaciones fue en el segundo año de carrera. Me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la práctica. Conocí a un profesor estupendo que se llama Pedro Sánchez y me metí en un programa de física cuántica becada. Y entonces yo creo que estuve más trabajando en laboratorios que en clase. ¿Cuánto tiempo estuviste en la universidad? En la universidad estuve lo justo. Es decir, en los cinco años de la carrera lo que pasa es que luego continué colaborando y siendo parte del grupo de investigación de radiocomunicaciones mientras trabajaba en diferentes empresas o centros de investigación. Siempre me ha encantado la universidad, más que por un tema de docencia, aunque el tema de la docencia lo estoy llevando ahora a cabo porque me apasiona, por la parte de investigación. Pero no quería, al mismo tiempo no me veía a mí misma desarrollando una carrera profesional como investigadora vinculada a la universidad, por muchísimos motivos. Me gustaba mucho la dinámica que me ofrecía la empresa. Siempre he estado en investigación y desarrollo hasta hace poco que inicié otro tipo de cuestiones. Y nada, bueno, pues, bueno, ahora mismo, como sabes, bueno, hace tiempo creamos una empresa que se llama Innova, que es una incubadora de proyectos. De esa empresa han nacido muchísimas empresas, start-up. Ahora mismo estoy dirigiendo un proyecto de una start-up en temas de ciberseguridad y ciberdefensa al tiempo que trabajo, bueno, dirijo un centro de innovación. Entonces, sigo en lo mismo que cuando estaba en la universidad, lo que pasa es que de forma productiva. Es decir, pensando más orientado a la parte profesional que a la parte académica. Vale, bueno, yo creo que de forma natural este debate ha realizado en la toga. Así que vamos a ir a la parte de universidad, ¿no? Esto ya nos lo ha contado. Investigación, docencia, tanto Alejandro como Alejandro. Aquí hicisteis vuestro doctorado, o sea, que tuvisteis parte también de universidad. Yo, o sea, quiero que ahora mismo le hableis a esas 34 personas que ahora mismo nos están escuchando que si hay alguien que está pensando en, oye, quiero trabajar en la universidad. ¿Qué les diría? ¿Quién se ha ido? Alejandro Domínguez, venga. Bueno, la verdad es que probablemente yo no sea la mejor persona para indicar qué es lo que deberían de hacer si quieren trabajar en la universidad. Yo mismo, probablemente por puro desconocimiento, cuando se me planteaba de primeras, oye, ¿quieres hacer un doctorado? No lo pensaba ni remotamente. Y eso, quería comentarlo, me parece que es un síntoma de un poco el desconocimiento que hay en general en España o en nuestro ámbito de qué es el doctorado y qué hace una persona, durante el doctorado o con un doctorado. Entonces, como existe ese desconocimiento, tampoco existe el reconocimiento. Entonces... ¿Para iluminarnos para que...? Bueno, un poco lo que creo que debería de quedar creado es que un doctorando o alguien que está haciendo el doctorado lo que hace es hacer progresar el conocimiento en cualquier ámbito. Puede ser una ciencia aplicada, como es la nuestra, o puede ser letras o cualquier otro ámbito. ¿Qué ocurre? Que hay, digamos, dos divisiones, o hacer un doctorado más fundamental o teórico o más aplicado. Todo viene siempre motivado por una necesidad real que hay en el mundo, con lo cual es simplemente invertir todo tu esfuerzo en sacar adelante nuevas ideas, nuevos métodos, nuevos conceptos para avanzar el conocimiento. Y obviamente eso tiene sentido que se haga en el ámbito donde se engloba más conocimiento que en la universidad. Y por eso la mayor parte de los doctorados se hacen en la universidad, pero también se hacen en las empresas. Y eso es algo que quizás se desconoce tan bien. El doctorado no es algo inherente a la universidad. Existe el doctorado industrial y existe la aplicación y la necesidad de la empresa, de la industria, de avanzar en el conocimiento. Probablemente con unas necesidades distintas o con unos objetivos distintos, más allá de progresar solo en el conocimiento, pero tiene cabida tanto en la universidad como fuera de la universidad. Me he extendido un poquito demasiado. Yo me he cortado porque era muy valioso lo que estaba diciendo. Yo, por favor, que siga. Ahora quiero aprovechar por preguntarle al otro Alejandro Rivera. ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Y bueno, y si al final también... Bueno, te dejo. Sí, en cuanto a trabajar en la universidad, bueno, yo ante todo, ser sincero. Si alguien está pensando en la carrera lógica de hacer un doctorado y luego, pues a lo mejor estar un tiempo de postdoc en un sitio y luego conseguir una plaza en una universidad pública española, yo comentar que es cada vez más difícil. O sea, en estos últimos años hemos visto una reducción de la plantilla universitaria y al final te puedes plantar perfectamente con 40 años o más y todavía viviendo a base de contratos que se renuevan anualmente, etc. Entonces, es un recorrido vocacional, te tiene que gustar y tiene que merecerte la pena los disgustos y sufrimientos que esa vida conlleva. Entonces, bueno, yo estuve un par de años así, salió la oposición y al final decidí dar el salto a la administración pública. Pero es una cosa que también quiero comentar, que no hay que pensar en estás en un sitio, estás en otro. Yo, por ejemplo, a día de hoy mantengo la colaboración con mis grupos de investigación, el de Radio Frecuencia y luego también de Octoelectrónica, de la misma universidad donde estoy. Y participo también en proyectos europeos y es algo que puedes compaginar, en mi caso, por la situación en la que estoy, con mi puesto de trabajo. Entonces, no es algo tan... o eres de un sitio o eres de otro. Me está encantando. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Hemos aprendido que el doctorado no solo es estar en una biblioteca como una ratilla, sino que se puede aplicar a industrias, se puede aplicar a resolver problemas concretos. Hemos aprendido que, bueno, que a lo mejor acceder a un puesto de profesor universitario es complicado. Tenemos el ejemplo de Alejandro Rivera, que ha dado el salto a la administración pública y Alejandro Domínguez ha dado el salto a lo que es una empresa privada. Le quiero preguntar también a Cristina y que me compare esta situación, porque ella ha estado en Estados Unidos y tiene otra visión totalmente distinta. ¿Es exactamente igual aquí en España que al otro lado del charco? Pues los requisitos varían un poco, porque, bueno, aquí tenemos la ANECA, que es quien rige todos los requisitos. Y, por ejemplo, aquí sí que se exige dar clase, pero en otros ámbitos, bueno, se exige, se valora. Hay otros requisitos que también se valoran. En Europa, por ejemplo, puedes dedicarte a la investigación, en universidad y no dar clase. Aquí también lo he visto, pero menos, por el número de plazas que hemos comentado. Pero sí que es cierto que piden una lista de méritos que se llama Tenure Track. Y esto es lo que se implementa en Estados Unidos, que es como la ANECA de allí, digamos. Pero, efectivamente, es complicado. No obstante, no es imposible. Vamos a ver quién está ahí, es porque ha llegado ahí. Y que, bueno, vale, universidades son un tipo de forma académica, pero también están las fundaciones, que están ahí como entre medias de ambas cosas. Y, bueno, cualquiera que quiera perseguirlo, adelante. O sea, es difícil, como todo. Bueno, la pandemia no ha ayudado, pero es que está afectando la pandemia a todos los sectores. Sin duda, sin duda. Bueno, pues yo creo que voy a cerrar lo que hice de TOGA y quiero pasar al traje. Quiero pasar al traje de trabajo por cuenta ajena, que para eso está Ramón. Y quiero pasar al tema de emprendimiento, que me parece fundamental y para eso también tenemos que hacer. Y, bueno, algo sé yo también como emprendepobre que me autodenomino. Así que voy a comenzar por trabajo por cuenta ajena, ¿no? Yo creo que aquí Ramón nos puede contar como, además, empresa, trabajador, bueno, jefe de Interlogos, ¿no? ¿Qué se necesita para trabajar en una empresa? ¿Cómo puedo yo decidir qué quiero trabajar? Porque al final, cuando estamos en Tereco, como sabemos de todo, pero luego no sabemos de nada, al final nos dispersamos un poquito. ¿Qué diría, qué le diría a toda esta gente, a todas, a los 32 personas que nos están escuchando ahora mismo, Ramón? Yo les diría que trabajen por cuenta ajena. Para una sociedad que se llama Yo Mismo Sociedad Limitada. El mundo laboral ha cambiado tanto, ¿vale? Donde nuestros padres trabajaban y toda su vida la trabajaron en la misma empresa y no cambiaron de empresa. ¿Vale? Los que somos un poco más mayores, que yo me temo que soy el más mayor de todos los que estamos hoy en esta charla, yo ya tenía la idea de que no iba a estar toda la vida en la misma empresa, hombre, dos, tres empresas. Pero ahora mismo, tanto las empresas como las personas hemos cambiado y hemos cambiado. Nos movemos por unos parámetros distintos, ¿vale? Antes los parámetros de los baby movers era seguridad y estabilidad. Ahora es reto, conocimiento y sobre todo divertirse en el trabajo. Entonces, trabajar por cuenta ajena. Magnífico. Si te buscan un buen trabajo, que te motive, que te pague bien, que te haga aprender y que te haga crecer como persona. Y, por supuesto, como profesional. Y, sobre todo, no pensar en trabajar en un sitio. Es decir, por desgracia, vamos hacia un modelo donde vamos a trabajar en muchos proyectos, vamos a trabajar con mucha gente, pero vamos a trabajar en muchos proyectos simultáneamente. Con lo cual, lo de trabajar en una sola empresa va a ser cada vez más complicado. Es posible que una empresa de tecnología te alquile tu conocimiento por dos horas al día, una de energía por cuatro y una startup te alquile tu conocimiento por el resto de la jornada. ¿Vale? Vamos a ese modelo. Entonces, si tú, cuando acabas tus estudios, piensas en ir a trabajo por cuenta propia, que trabajó por cuenta ajena, te va a costar encajar con el mercado laboral. El mercado laboral yo creo que ha cambiado ahí. Aquí me gustaría también vosotros que me deis vuestra opinión, ¿no? Es decir, cómo lo estáis viendo, ¿vale? Yo creo que vamos más a un modelo donde cada uno vamos a trabajar por crecer profesionalmente y, por lo tanto, va a ser muy complicado al estar en una empresa, en dos o en quince empresas. Yo te doy la razón. De hecho, por eso nace el tema del NOMAD, ¿no? Ese NOMAD del conocimiento, que ya sabe, bueno, muchas cosas. No sé, alguien quiera aportar su visión a, sobre todo, por ejemplo, Alejandro, que está trabajando con una empresa o... Sí, sí, de hecho, sí. Me parece muy interesante lo que has dicho, Ramón. Y creo que como consejo a alguien, o consejo a mí mismo cuando estaba en los primeros años de la carrera, un poco enfrentándote a ese, bueno, ¿qué será de aquí a unos años? Creo que tampoco tiene que preocupar demasiado qué va a ser de aquí a unos años. Lo que sí tiene que preocupar, y va en la línea de lo que has dicho, Ramón, es saber qué actividades te gustan, qué actividades son un fuerte en ti, o sea, ¿te gusta más relacionarte con gente o eres más introvertido? ¿Te gusta más un laboratorio? No lo sé. Cada uno tiene que aprender a conocerse. Y un poco observar y estudiar el mundo. Y un poco lo que has dicho tú, Ramón, te hace definirte, definir tu perfil, y definir ese yo mismo SL, y decir, oye, ¿cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos que no son tan fuertes, pero me gustaría potenciar? Y me gustaría potenciar porque de aquí a unos años veo que este sector me gusta. Y ese es el consejo que creo que daría. En mi caso, es lo que ha pasado. Creo que el hecho de especializarte, gracias a un doctorado, me ha hecho tener un perfil muy demandado. Hay poca gente con ese conocimiento a nivel mundial. El hecho de poder desplazarme a otro país también. Entonces, es un poco hacer esa mirada un poco introspectiva y definir esos puntos fuertes, esos puntos que quiere fortalecer. Y hacer un pequeño plan, sin mucho detalle, porque los planes siempre fallan, no valen para mucho. Rony, un segundo, quiero animar a la gente a que vayáis preguntando sin problema ninguno. Vamos recogiendo vuestras preguntas e incluso podemos contestarlas en directo. Algo que tengáis sobre, oye, no sé qué trabajo apuntar o en qué especializarme o cómo preparar un perfil profesional. Ramón. Luis. Perdón, solo un apunte a raíz de lo que ha dicho Alejandro. Cuando daba la asignatura del colegio, que es donde conocía a Luis en la escuela, había una pregunta que siempre hacía la misma, que muchas de las personas se lo toman a chufla. O sea, la pregunta más importante que te puedes hacer es ¿qué quieres ser de mayor? Esa es la pregunta más importante. Y además, si te haces trampas a ti mismo, te vas a pegar una leche en la vida. O sea, ¿qué quieres ser de mayor? Es la pregunta más importante, que es a raíz de lo que ha dicho Alejandro hace un momentito. Perdonadme, yo no digo más. Bien, cuéntame. Lo que iba a comentar antes tiene que ver con lo que ha dicho Ramón, igualmente. Realmente, el pensar en trabajar en una empresa por cuenta ajena como objetivo fin último, como tu objetivo profesional, creo que es una gran equivocación. Es decir, el trabajar tanto en la universidad o por cuenta ajena, cualquiera de las dos, debe ser como parte de tu desarrollo profesional. Tienes algo que aprender y tienes una experiencia que adquirir, tal cual. Porque si no, pues al final terminaría siendo como aquel que busca el funcionariado solamente por tener algo seguro, pues un amargado profesionalmente, básicamente. A mí me fue muy bien y siempre que he podido, he tenido alumnos lo he dicho. El hecho es que cuando yo estaba estudiando, ya empecé a trabajar en la universidad y vi lo que me gustaba de la investigación. Por eso también salí, vi las limitaciones que yo tenía. Entre otras cosas, ya lo habéis comentado, la persona que se queda en la universidad y en universidad pública tiene que tener muy claro que esa es su carrera profesional, que hay pocas plazas, el mundo académico es bastante duro y si no tienes esa vocación tanto académica como investigadora en España es muy difícil llegar al final de la recta con una satisfacción y, bueno, estando feliz con lo que estás haciendo. La gente que finalmente está en las universidades y demás, bueno, eso desde un punto de vista cuando enfocas, por ejemplo, el doctorado, como bien comentaba Alejandro, desde un punto de vista también académico y demás. Yo, por ejemplo, tanto en mi caso como otros compañeros, el doctorado sirve para otra cosa. Es decir, hay muchas empresas, muchos centros tecnológicos en el extranjero, no os podéis imaginar cuánto. Yo no quería dejar de trabajar, de investigar, de colaborar con la universidad, pero al mismo tiempo la limitación o de alguna forma ciertas cosas que para mí eran concesiones muy fuertes para seguir vinculada a la universidad como mi primera carrera, me hicieron tomar esa otra decisión sin dejar la investigación. Luego he terminado emprendiendo, como ha dicho Luis, y de hecho emprendiendo muchas cosas, incluso siendo coach de startups que a día de hoy están cotizando en bolsa. Es decir, pero la experiencia por cuenta ajena a mí me enseñó lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Desarrolló las competencias que tenía y me dio capacidades para luego poder desarrollar mi vida profesional, pudiendo ser cuenta ajena, pudiendo haciendo investigación o emprendiendo. Pero tener como objetivo profesional, trabajar como cuenta ajena, no, el objetivo profesional es hacer lo que te gusta. Como dice Ramón, ¿qué quieres ser de mayor? Ese es el punto. Bueno, además yo recuerdo que Ramón en la clase aquella comenzaba, porque aprendíamos como a utilizar un poquito LinkedIn y no para el curso de trabajo, decía, ¿qué queréis ser de mayor? Y en raíz de lo que queríamos ser de mayor, pues ya escribíamos todo lo que había que decir para que te encuentres, que eso da para una hora de conversación y no estamos aquí para eso. Si me ocurrió una pregunta mientras hablaba, ¿creéis que si realmente en España se potenciara un poquito más en la investigación hubieseis, tanto tú, Esther, como Alejandro y Alejandro, hubieseis quedado investigando en la universidad o haciendo cosas en la universidad? O al final te llama algo a seguir entendiendo o a trabajar por empresa o en la administración pública. Yo, en mi caso, yo si puedo comentar como... Me pasó muy parecido a lo que ha comentado Esther. En mi caso no, vi las carencias, vi las ventajas y vi todo lo extraordinario, pero no creo que estuviera hecho para mí. Y lo vi como un paso, ha sido un paso, un paso más. Y, de hecho, en la empresa donde estoy ahora mismo, seguimos haciendo investigación continuamente, colaborando con universidades. O sea, que no es algo que se acabe. Lo único que el modo de cómo lo hagas es lo que no estaba hecho para mí. Creo que se debería aumentar el aporte a la investigación de todos los ámbitos, público, privado, universidad, empresa. Pero, en mi caso, no creo que me hubiera cambiado esa decisión. Respondiendo a tu pregunta, Luis, depende de la investigación que hablemos. Creo que la investigación en España, la que está liderada por empresas, porque lo necesitan, es decir, no es investigación al amparo de una subvención, es decir, si tienen una subvención genial, si está financiado genial, pero es una apuesta de la empresa o de la entidad, eso funciona y funciona bien, ¿de acuerdo? Y creo que marcha bien. Sin embargo, la investigación que está más vinculada a la investigación, es decir, estamos hablando de I más, de más, sí, la investigación básica, la aplicada, el desarrollo, la que está más vinculada a la generación de conocimiento, modelos, patrones y demás, por ejemplo, si hablamos en temas de teleco, está muy, el problema que tiene, primero, no tiene financiación, no tiene un programa estable, programas estables en públicos, bien, pero tampoco tiene esa colaboración de universidad-empresa a largo plazo. En lo que se tiene de universidad-empresa depende de la universidad, no hay un marco bueno para esa colaboración. En teleco, por ejemplo, es buenísima, pero porque en teleco hay algo diferente, pero luego vas a otras universidades y no es así. Entonces, las principales colaboraciones es investigación aplicada para una cosa muy concreta, que es buena para centros tecnológicos y empresas, pero para la parte académica, la parte de investigación básica, la generación de conocimiento, sí, está muy coja aquí en España. No solamente, pero insisto, debe ser, no solamente pensar en el asistencialismo de la financiación pública, que debe existir, porque, por definición, la investigación básica debe ser financiada por las entidades públicas. Es como ocurre en casi todos los países, a excepción de Estados Unidos, que ciertas grandes corporaciones sí que tienen financiación para esa investigación básica. Y, al final, ¿qué ocurre? Que al tener lo mismo que ocurre en países donde hay inseguridad jurídica, cuando tú tienes incertidumbre como investigador a nivel académico para investigación básica, al final terminas teniendo picos, ¿vale?, para hacer tus investigaciones o decidiendo otra cuestión por cuestión de sostenibilidad. Pero es importante diferenciar qué tipo de que estamos hablando. Aquí en España, aunque digan que no, sí que se hace mucha IMASD, como dice Alejandro. Lo que pasa es que no es la IMASD académica, no es, estamos, bueno, está más cerca del desarrollo de unos TRLs, ¿verdad?, 7, 8, 9, ¿vale?, que bajos. Muy bien, bueno, pues, sí, a lo mejor de lo que yo saco aquí es que tanto investigación pública, bueno, no funciona tanto, pero usted no ha introducido la parte de, por iniciativa privada. Al final, eso está muy relacionado también con tema emprendimiento, ¿no? Creo que esta tecnología puede solucionar muy bien este problema, con lo cual quiero terminar con este bloque y preguntaros, o para quien quiera hacerlo, ¿creéis que dentro de cada uno de nosotros hay un pequeño emprendedor? Porque es cierto que se puede ser emprendedor tanto siendo tu propio jefe, creando tu propia startup, tu propia empresa, pero también desde el sector público, por ejemplo, está Alejandro, ¿no? ¿Cómo entrenamos ese pequeño emprendedor que tenemos ahí dentro de...? No sé quién quiere romper el menú, abrir el menú. Venga, voy a decirlo yo por psicología, ya que me dices que está abriendo la primera, me toca. Un ingeniero es una persona que se dedica a resolver problemas. Si no eres emprendedor, no puedes resolver problemas. Bueno, yo quiero ahí decir una cosita, porque estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Un ingeniero es emprendedor, estoy 100% de acuerdo. ¿Por qué? Porque un ingeniero resuelve problemas. Pero yo, desgraciadamente, es decir, un ingeniero tiene el gen emprendedor. Eso no quiere decir que sea emprendedor, tiene el gen emprendedor. Estoy de acuerdo. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que el ingeniero piensa, porque somos superhombres, supermujeres, que si sabes resolver el tema eres emprendedor, te equivocaste. Si no sabes gestionar una empresa, si no sabes cuáles son las bases de la sostenibilidad de una empresa, me da igual que sea contabilidad, que sea temas de estrategia o sea temas administrativos y demás, si no tienes esa globalidad o no lo delegas o no tienes esa visión general, es decir, la vida es más que ingeniería. La empresa es más que ingeniería. He visto ingenieros brillantes con emprendimientos tecnológicos brillantes que han fracasado estrepitosamente porque no dan importancia a lo que un emprendedor debe ser, que debe ser integral. Y eso es importante. Aquí tenía un sentido, ¿eh? Que me estrellé hace un año por esto. Ah, te estrellaste. Pero es un aprendizaje buenísimo. No, un máster, un máster carísimo, pero un máster. En Estados Unidos te valorarían mucho más que aquí, ¿vale? Y si este tío ha sido capaz de aprender de la hostia que se ha pegado, va a seguir adelante. Y aquí estoy sonriendo y no es de mentira. ¿Qué quería aportar? Bueno, Cristina, Alejandro. Sí, no sé. En cuanto al emprendedurismo, creo que también en el ámbito académico existe un emprendedurismo que no se basa en iniciar una empresa y acometer un montón de tareas que, como bien habéis dicho, son más de la gestión de la empresa que de las propias telecomunicaciones en sí. En mi caso, por ejemplo, yo me defino básicamente como una rata de laboratorio. O sea, me dedico a crear conceptos y a validarlos. Y eso es un nivel de TRL realmente de 0,1, incluso negativo si los hubiera. El asunto es que eso es una circunstancia que, como ya habéis comentado antes, requiere de, y respondiendo a la anterior pregunta, requiere de financiación pública porque generalmente una empresa no es, o salvo que sea muy grande y ya tenga bastante inercia, no está interesada o no puede permitirse el lujo de tener una investigación básica. Lo único que ese emprendedurismo requiere una salida profesional más vinculada hacia la parte pública. En mi caso, por ejemplo, en el Observatorio de Lleves tengo la oportunidad de realizar una investigación que en una empresa probablemente no tuviera. Tienes que ceñirte al calendario de la propia empresa o a los proyectos que tengas suscritos. O sea, y esa ciencia, pues bueno, tú haces tus, en mi experiencia tú básicamente lo que haces es hacer unas publicaciones y bueno, sí, efectivamente hemos tenido algún proyecto, de hecho estamos en medio de un proyecto financiado por la Unión Europea que estamos evaluando la posibilidad de llevarlo a una empresa. Lo único que es algo que ya se sale un poco de nuestra línea de investigación. Generalmente uno hace, genera nuevo conocimiento, lo publica y de esto otro emprendedor es capaz de coger y llevarlo a un producto que resuelva muchos problemas. Es una cadena y al final todos somos parte de ese equipo. Has tocado todo lo que es transferencia. Quiero decir, es la cuestión de cómo aplicamos una investigación a lo que es el ámbito privado. En este caso es transferencia hacia abajo. De hecho en España, perdona, también tenemos los mecanismos. Yo creo que deberían ser más engrasados, menos burocráticos y dedicar más esfuerzo económico, pero efectivamente los tenemos. Tú tienes por ejemplo el CEDETI que se encarga de intentar llevar de la mano a la empresa y a la universidad y luego también, sobre todo la captación de fondos europeos, esos grandes desconocidos para la pequeña empresa que nunca ha tocado ese sector. ¿Alguno quiere aportar algo más? Sí, yo también quería aportar, bueno, antes de que se pase mucho tiempo desde lo que has comentado, que cualquier emprendedor es que la mayoría es que se estrella la primera vez y es lo más normal del mundo. O sea, que nadie se piense que por emprender la primera vez lo va a lograr a la primera. Eso no es lo normal. Y en cuanto a romper una lanza en favor de la academia, yo tengo que decir que, bueno, estoy de acuerdo con lo que han dicho los panelistas, pero sí que es verdad que gracias a la academia todos estos estudios sobre la pandemia y demás son los que han ido arrojando luz sobre cómo proceder, sobre las restricciones perimetrales y demás. Y, bueno, ese tema yo lo tocaría. Y también lo que ha comentado Alejandro sobre la financiación y los fondos públicos, yo lo voy a decir así porque a mí me nace así. Yo fui emprendedora en universidad porque yo hice un proyecto para poder ir a Estados Unidos y desarrollarlo allí y esa idea surgió de mí y la financiación fue con un proyecto europeo y pude irme. O sea, que se puede emprender en ambos sitios, que a veces eso como que se distorsiona y no se ve. En cualquier caso, aquí es lo que ha dicho Ramón. Cada uno tiene que ver qué quiere ser de mayor o, como en las empresas te preguntan, ¿dónde te ves en 5 o 10 años? Muy bien, muy bien. Bueno, quiero aprovechar para meter una pregunta que no ha llegado. Bueno, la pregunta no es Reisho, Reisho, ¿qué te he dicho bien? Yo con mi acento de Jaén, espero haber estado a la altura. Noa, perdón, Noa. Soy estudiante de segundo de Telecom. Me encanta la salida de esta carrera y estoy deseando que llegue el momento de poder trabajar en ella. Sin embargo, me preocupa el hecho de que mis notas no están siendo especialmente brillantes. Digamos, ¿me limitará mucho de cara al futuro? ¿Quién sabe? ¿Alejandro? No, para nada. Para nada. Y un poco al hilo de lo que ha dicho Esther, ¿por qué? Creo que nos falta la parte del realismo. O sea, estudiamos muchísimos conceptos, muchísimas teorías. Somos unas máquinas haciendo ecuaciones diferenciales, programando, lo que sea. Pero el mundo no funciona así. El mundo funciona con las relaciones entre personas y funciona sabiendo qué es lo que se necesita hacer, cuándo se necesita hacer y pensando desde otro punto de vista. Así que no creo que tenga nada que ver. De hecho, hay mucha gente muy brillante que luego fracasa en el mundo laboral. Es decir, brillante en qué sentido. Brillante en el sentido de un método de evaluación tradicional. Hay muchas cosas que, por desgracia, no se nos enseñan. Por lo tanto, emprendimiento es una de ellas. No se nos enseña a pensar. Bueno, esto que está tan bien, eso, fuera de la caja, esto que está tan bien, tiene utilidad, no tiene utilidad. Alguien lo compraría, alguien lo va a necesitar. Y esas cosas son las que cuentan. Y eso no está en el expediente. Totalmente de acuerdo. Tengo un cliente, es una compañía aseguradora americana que vienen buscando abogados en España. Pero no se quedan con los abogados con matrícula y brillante. Se quedan con abogados de 6, 7, 7 y medio que estén en el bar y que tengan relación con sus compañeros y que hablen y que... Porque lo que están buscando es capacidad de otro tipo de cosas. Es keep solve. ¿Vale? No están buscando gente con unos conocimientos muy altos. Entonces, no tengo buenas notas. Si sabes aplicarlo, si has aprendido suficiente cómo buscar los conocimientos, te llegarán. Tienes que saber que existen, evidentemente. Pero ahora mismo las empresas están buscando otro tipo de perfiles. Por lo menos los clientes con los que yo hablo. Que me imagino que será una buena muestra de lo que es la sociedad. Me gusta pensar que sí, pero cada uno ahora somos muy distintos. Sí, es cierto que antes las empresas había tres modelos de negocio y las cosas se hacían de tres maneras. Ahora hay muchísimas maneras diferentes de hacer las cosas. Y yo creo que es lo que está pegando el salto en esta nueva sociedad a la que vamos. Entonces, bueno. Yo no sé si mis clientes son de los que van a desaparecer dentro de 10 años. Y además quiero añadir que, bueno. Vale, las notas son importantes para este tipo de becas y demás. Pero que eso no es todo. Además, simplemente por estadística, el número de puestos de IT que hay y que se espera que haya, ya se sabe que no va a haber suficiente gente preparada para cubrirlos. O sea, que no te preocupes. Eso sí, aprueba. No, pero es verdad. Cuando tú haces una búsqueda en LinkedIn de ingeniero o ingeniera de telecomunicación, hay una cantidad de puestos que yo estoy seguro de que no es igual para otro tipo de titulaciones. Y estoy buscando el título genérico, no una especialidad en nada completo. O sea, que, bueno, hace un falta de ingeniero. Y por eso yo creo que tampoco hay que tener prisa en terminar muy rápido, sino que a lo mejor podemos seguir formándolo. Y hacer, por ejemplo, un máster es una buena opción para seguir subiendo esa escalería. Eso es. Y, de hecho, se puede recomendar. Ábrete un perfil de LinkedIn y mira las ofertas que te llegan. Yo puedo decirlo porque ahora estoy buscando que tanto para academia como para industria me llegan un montón. Pero es que un montón. Y de verdad que es que llega un punto que digo, no sé ya cuál mirar, porque me salen 30 a lo mejor de investigador, 10 en el ámbito que yo estoy buscando de industria. Y es como, a ver, tengo que centrarme un poquito. O sea, que no os preocupéis por eso. Cristina, ¿te has preguntado que quieres ser el mayor? Muchas veces. Y sigo teniendo dudas. Yo creo que esa duda no se acaba de resolver hasta que acabas. Todos vamos intentando decir que sí que sabemos lo que queremos, pero hay veces que cuesta verlo. Sí, sí, sí. Yo creo que es muy complicado decirlo. Bueno, a ver, vamos, que quedan ocho minutitos. Yo creo que vamos a ser muy puntuales con el fin de esto. Como no están llegando preguntas, os quiero hacer una pregunta final. Voy a hacer un resumen de todo porque me ha encantado este momento. Hemos contado con una persona que está en búsqueda de empleo. Hemos contado con una persona que está buscando, va trabajando para una empresa privada, viviendo a un doctorado, administración pública, una persona que se dedica a encontrar perfiles laborales, que ha quedado en el ciclo de aprendizaje, y luego tenemos a una emprendedora, investigadora. Bueno, yo creo que ahora mismo es que no podríamos estar más... Y muchos de nosotros también hemos tenido experiencias en la parte de TOA, de hacer doctorado, de hacer investigación, de dar clases en la universidad. Cuando digo muchos de nosotros, yo no, pero vosotros sí. Entonces, bueno, con estos perfiles, quiero haceros una pregunta. ¿Tenéis un minuto más o menos cada uno para contestarla? Si os llega una persona joven, porque es una pregunta que a mí me ha dicho muchísimo, y me dice, oye, ¿qué salida diría que tiene la carrera de ingeniero de telecomunicación? Una pregunta difícil, ¿eh? Porque, o con cuáles os quedaría, y dentro de, pues, no son muchas, ¿con qué ámbito os quedaríais? Y además recomendaríais que apostaran por esa vía. Bueno, venga, va a empezar a Alejandro. Sí, yo creo que depende mucho de la persona. Efectivamente, yo creo que Ramón ha dado en el clavo con lo de que quiere ser de mayor, ¿no? Efectivamente, si yo he tenido alumnos que les interesaba muchísimo el mundo empresarial, y es que esa gente yo creo que no van a tener problemas en encontrar salida. O sea, el paro es, si es que existe, es cercano a cero en nuestra profesión. Yo, por mi parte, la que me interesa más es la investigadora académica, y la verdad que también somos una profesión que tenemos mucha salida, y no solamente en grupos de telemática o de departamentos de informática, etc. O sea, también podemos aportar muchísimo, y de hecho lo hacemos a otros grupos de física, o de algo que a priori pueden no tener relación con nosotros. De hecho, a día de hoy las investigaciones son interdisciplinares. O sea, aportas conocimiento de distintas áreas, y nosotros los telecos, como bien habéis comentado en el principio, somos gente súper versátil, que podemos hacer... Somos muy buenos programando, somos muy buenos diseñando con electrónica, podemos ir a ópticas, es algo... Somos una ciencia aplicada y efectivamente tenemos muchas puertas abiertas en grupos de investigación nacionales, extranjeros, y además tenemos un nivel muy bueno. Yo he estado en Alemania de Erasmus, trabajando en una empresa, luego también estuve en mi doctorado en Alemania y en Finlandia, me pasé casi todo el tiempo, o gran parte del tiempo, mejor dicho, viajando, y el nivel que tenemos tanto en la ingeniería como en el doctorado es bastante competitivo. O sea, que salidas, bastantes. Vale, pasamos a Cristina. Estoy viendo preguntas que he descubierto aún una sección completamente nueva de esto. Pero entonces vamos a hacerlo un poquito más rápido y contestamos las preguntas, ¿vale? Empieza Cristina. Bueno, pues yo decir que todavía no he decidido 100% y creo que yo he sido una persona que ha ido como cambiando. Aunque se vea mi trayectoria de una forma, creo que es muy multidisciplinar y de salidas, es que podría tirarme una hora hablando, la verdad. Porque en Teleco, por ejemplo, tenemos un montón de ramas y de hecho, como coordinadora del programa os puedo decir que la gente que se ha estado apuntando tiene cada background que cada uno es de su padre y de su madre. O sea, que si electrónica, que si, bueno, como Alejandro, fotónica, que si... Dime. Perdón, es que cuando dices programa yo señalo Menti, pero entiendo que no se está viendo la persona que habla. Sí, al programa de Menti, claro, perdón. Que, bueno, ahí es que, de verdad, tenemos personas de todo tipo, que colaboran además con otros perfiles muy distintos. Y es una delicia ver cómo puedes estar diseñando cohetes, literalmente, a estar con la circuitería más baja para microchips en nanotecnología, en cosas de neurociencia. Es que valemos para todo, pero claro, influye mucho tu vocación y donde tú quieres ir a parar. Muy bien, Cristina. Mira, voy a darle paso ahora a Esther, pero te voy a cambiar la pregunta. Voy a meter ahí una de las que ha hecho Lucia Ortín en el chat. Dice, bueno, a mí me asusta la idea de crear una empresa y que salga mal, pero es lo que quiero hacer. ¿Algún consejo? ¿Qué responsabilidad hay? Bueno, yo creo, lo que pasa es que quiero también responder lo anterior y voy a ser muy rápida. Yo estoy profesor de selección de personal en diferentes entidades, de investigación como de universidades, y a mí me venía mucha gente, como se dice por Latinoamérica, que he trabajado mucho en Latinoamérica, con más cartones que un tuburio, es decir, con más títulos que un tuburio. Y me acuerdo una anécdota. Estábamos trabajando para construir uno de los puentes más complicados de la zona andina. Y había investigación y temas de nuevos materiales que de cooperación entraba el dinero y demás. Entonces, habían seleccionado a todos aquellos que tenían una maestría, no sé qué, un curso experto en puentes, un no sé qué en puentes. Y yo cuando me senté con los chicos, con la gente, contraté a uno que era español, no porque fuese español, ojo, simplemente porque había trabajado seis años construyendo puentes. Los otros habían estudiado y yo no podía poner en peligro, o sea, construir un puente que me valía millones de euros y donde iba a pasar la gente, gente que simplemente había estudiado y no había dado el paso de llevar a la práctica lo que estaba haciendo. Y cuando digo estudiar, no me refiero a investigar, ojo, que investigar es hacer también, ¿vale? En otro tema. Y eso es una cosa importante. Cuando buscamos a alguien, buscamos a alguien que haga, que resuelva, ya sea investigación o sea trabajo, lo digo por el de las notas brillantes. Muchas veces las personas más brillantes no tienen por qué tener esas notas elevadas. Respecto al consejo para emprender, yo, tres consejos. Hazlo. Segundo, piénsalo antes. Es decir, piensa, hazte un plan. ¿Eres ingeniero? Pues hazte un plan. Como os han enseñado a trabajar, a hacer proyectos donde tengas tus presupuestos y demás. Y tercero, siempre, siempre, siempre en ese plan ten un área de estrategia. O sea, piensa estratégicamente, porque claro, en el plan vas a ver qué necesitas y demás. Mira qué es lo que tienes, qué competencias tienes y en qué competencias fallas. ¿De acuerdo? En eso, los ingenieros somos malos en hacernos esa auto-evaluación. Pero como somos buenos analíticos, vamos a ver de qué carecemos y hazte un plan estratégico. Pero hazlo. El tema, hazlo. Lo que sí que tienes que hacerlo, no sin pensar y no pensando que eres Dios y que como eres ingeniero y has sacado, has estudiado, yo qué sé, cosas que para el resto de la humanidad son difíciles, no. Piensa, o sea, analiza primero lo que es un emprendimiento. Conócelo, estudialo, plan de emprendimiento y plan estratégico. La verdad que la mayor parte, luego el resto viene por añadidura, hay muchas cosas más, pero cuando he trabajado con personas, con emprendedores, con ingenieros, cuando tú les pones esas dos tareas, ellos mismos ya se responden y por lo menos ven sus debilidades. Y ojo, lo que dice Cristina, es muy raro que tu primer emprendimiento no falle. ¿Vale? Pero lo único es eso, hazlo. ¿Así aprendes? En fin, ¿tienes alguna pregunta? Si quería pedir brevedad para contestarla porque son en un punto y quería ser puntual, ya no lo veo así. Te pregunto, ¿cuando trabajas por cuenta ajena, tardaste mucho en darte cuenta de que la empresa requiere beneficio? Supongo que cuando trabajas para ti mismo te das cuenta en el primer momento. La pregunta es X54UA. Ja, ja, ja. Estás equivocado. Estás equivocado. Bueno, es decir, cuando trabajas para ti mismo, trabajas más. El beneficio no es económico, es personal, principalmente. Cuando trabajas para cuenta ajena, si estamos hablando, no estamos hablando de pymes, si estamos hablando de pymes, pues generalmente tienes un beneficio aparte del económico y es que tienes más competencias y es más integral. Cuando trabajas en una gran compañía sueles tener más salario, pero sueles estar en un puesto más vertical. Evidentemente, depende de tu perfil, tú puedes ver lo que es bueno, lo que no, dónde están los beneficios de un tipo o de otro. Cuando eres emprendedor, generalmente, a no ser que seas un emprendedor un poco más diferente, pero sobre todo cuando eres nuevo, el beneficio no es tanto económico. De hecho, los emprendedores que tienen éxito, es decir, los que tienen éxito en saber, en aprender, no en que tengan éxito en la empresa, luego no pueden quitarlo porque, aunque sí es cierto que una cosa es ser sin ánimo, bueno, todo el mundo quiere ganar y tener un estilo de vida sostenible. Pero el que emprende al final, no emprende, o sea, el que continúa, el beneficio no es económico solamente. De hecho, no es el principal generalmente. Muy bien, pues quiero aprovechar también para que ahora también Ramón se respira, te paso la pregunta de la salida y además te voy a preguntar la de Eva Bernal, que es la última que tenemos ya. En septiembre acabé emigrado y me vine a Alemania a hacer un máster que resultó sea un desastre. Decidí dejarlo y buscar trabajo de teleco para aprovechar la oportunidad de estar en un país con muchas oportunidades. El problema es que a veces me da un poco de miedo llegar a una empresa y no saber todo lo que es necesario, el no estar a la altura. ¿Qué opináis? ¿Volver a España a hacer el máster o echarme para adelante y probar en empresa en Alemania? ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres ser de mayor? Fundamentalmente decir, si te vienes a España y optas por otro camino, no vas a saber si aquel te va a gustar o no te va a gustar. Si te quedas allí, no vas a saber si volverte aquí te va a gustar o te va a gustar. Esto va un poco con lo que decía Esther antes. Si trabajas en una empresa tienes que tener dos cosas. Una es estar dispuesto a recibir salario mental. Es decir, en el emprendimiento no recibes salario económico, recibes salario mental. Eso significa que muchas veces como tú recibes salario mental, las empresas lo que benefician, lo que recibes son beneficios mentales y no beneficios económicos. Y la otra tiene que ver mucho con el emprender. Es un tema de drogadicción. Es decir, la montaña emocional que tienes cuando emprendes, esa subida y bajada permanente, incluso en el mismo día ser el dueño del universo y a los 10 minutos estar abajo del todo, eso te engancha. Esos picos de dopamina te enganchan. Mucho más que ir al gimnasio o mucho más que cualquier otro tipo de cosas. Creo que es más adictivo incluso que el sexo. Entonces, emprender, si te lo pide el cuerpo y quieres hacerlo, no tengas miedo. Prepárate, ¿vale? Porque tienes que prepararte. Prepárate no solo intelectualmente y tener un plan B y tener estrategia, sino además prepárate para psicológicamente estar arriba y abajo que te va a pasar. En cuanto a la pregunta que hace Eva de venirse a España, ya que estás allí en Alemania, prueba, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Miedo a no saber cosas? Seguro que no vas a saber cosas. No sabemos todos lo que podemos encontrar. Y por último, la primera pregunta que hacías, ¿dónde trabajar? Yo creo que los telecos estamos tan en el filo de todos los conocimientos que nuestro trabajo está en las disciplinas mestizas, si quieres llamarlo, ¿vale? Pues están, el otro día me comentaban en EADS que cada vez hay menos ingenieros aeronáuticos y cada vez hay más telecos. Eso es donde van. Estamos hablando de medicina, de robótica, estamos hablando de un montón de áreas. Ahí es donde hay empleo. Ya no voy a hablar de tecnologías u otro tipo de cosas, ¿vale? Pero en todas estas disciplinas astrofísica con telecomunicaciones hemos mandado un robot a Marte hace 10 días. ¿Qué creéis? ¿Que lo ha mandado un tío de industriales solo? No, pues ahí los telecos hemos dicho mucho. Entonces, emprender, emprender, emprender. Dentro, fuera de una empresa. En la universidad o en el sector privado. Pero emprender, emprender, emprender. Sobre todo pensar, yo soy muy pesado, pero en eso, que trabajáis para yo mismo sociedad limitada. Muy bien, pues nada, la última palabra para Alejandro Domínguez que me falta. hablamos de la salida y casi que va a hacer la actividad. Sí, pues la verdad es que queda poco que decir. Las salidas son infinitas. Somos una titulación totalmente transversal. Y un poco refiriendo a lo que ha dicho Ramón ahora, es más, pensar en qué sector de aplicación nos gusta. medicina, ¿te gusta ayudar en soluciones biomédicas? Hay oportunidades para Teleco. Procesado de imágenes, procesado de radiografías para detectar al ZEINER automáticamente, es infinito. Nosotros mismos en nuestra empresa estamos haciendo sensores con fibra óptica para detectar marcadores tumorales. Y eso son cosas que la hace gente de Teleco. Y una cosa que no hay que olvidar es que en el extranjero de hecho Teleco como tal no existe. Es una mezcla entre ciencias como informática, electrónica, señales. Es decir, somos muy transversales. Así que las salidas son las que queramos. Una última pregunta. Ramón, ¿tú qué quieres ser de mayor? Emprendedor. Muy bien. Pues muchas gracias a todos y todas por esta tarde tan bonita que hemos pasado, por esta horita tan bonita que hemos pasado. Gracias al colegio por dejarnos el espacio que al final es nuestra casa. Colegio que lo tenemos por aquí. Y bueno, aprovechad para descubrir Mentis, que es un programa impresionante donde estamos involucrados muchas personas que queremos cambiar la profesión desde un aporte joven y que os invitamos a que lo conozcáis y que estemos en contacto a través de él y del grupo de jóvenes ingenieros. Que tengáis muy buena tarde y noche y hasta pronto. ¡Gracias!